bueno seguimos entonces bueno vamos a hacerle una entrega al titi y ti 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 te alegra no creo porque en vídeo lo está diciendo dos veces así pensé yo también y mire gracias a dios y no me dan ahora hoy sí es un día de bendiciones para usted y yo y este o este de este de este vamos a repartir entonces y el cual vamos a repartir no sé porque tiene más poquito el que tiene uno tiene que ser la chucha también porque mira bastante o sea que usted prefiere pero como ellos no saben dinero nuevo miren si todo es para uno o un poco para cada quien como han mandado muchas ocasiones si es cierto linda ajá eso si es cierto bueno este dinero me dijeron que se lo tengo que dar a ti ti no crees ti ustedes se recuerdan de la suscriptora que siempre está al pendiente de los papás de don lino de briselda de mi suegro ex suegro ex suegro ex suegro ex suegro ex suegro ex suegro don lino una cosa y que va a hacer usted solito se va a venir a vivir porque aña noemia ya no quiere regresar con usted Pues si yo, como digo, yo le voy al tiempo, al tiempo. ¿Te voy a regresar con usted? ¿Usted también tiene esperanza? Si de repente ella cambiara de opinión, más después. O sea que usted sí la acepta. Saber. ¿Te van a dar otras oportunidades? Yo no sé por qué hay papel ella con mi mano. Saber porque yo la ves pasar. Ustedes se han dado cuenta con muchos problemas y yo. Se lo he dicho varias veces a ella que el día que te vas, te vas. Sí, con una noche que duermas fuera de la casa, ya no te acepto. Así le dije yo a la ves pasar, pero. Pero a veces uno cometa errores. Solamente Dios sabe, va. Y ahorita, que no estás a ver. Pero dígame una cosa, usted si la quiere todavía. Ay, sabe. O ya no. La verdad es la pregunta que le hace. Sí, porque imagínese si uno quisiera la persona. Bueno, en mi pensar, va ahí cada quien piensa diferente. Sí, hombre, pero ahorita no le puedo decir porque la verdad tengo muchos pensamientos que no hay que hacer. Tiene muchos sentimientos encontrados. Pues ahí sí ya sería diferente. O tienes otra mujer, papá. Claro, vos. Porque no dice que tienes otros pensamientos. ¿Y solo mujeres pueden pensar en un grupo, vos? Pues sí. Y usted no lo va a decir a su papá porque no le va a dar chicote con ese día. Si no, va a sacar machete y cae machete con ese. Don Lino, ¿y qué le pasó ese día que sacó machete, pues? Mire, me voy a decir, disculpen. Oye, pero yo, la verdad, yo hay ratitos que ni solo yo me aguanto. No, pero no saque machete porque imagínese que lo va a cortar a uno. No. Sí. No, don Lino. Imagínese, dijo don Lino que a usted le importaba poco. Dijo volarle la cabeza a uno de ustedes. Sí, así nos dijo don Lino. Mire, pues Seria, uno cuando dice unas cosas así, el demonio se apodera de la mente. Sí, don Lino, pero uno se asusta. Pero yo con la misma yo recapacito. Porque mire, pues, yo no voy a ir con usted y de un solo que mire, don Lino. ¿Y qué tal de eso se le dijo? Ajá, usted mismo dice, el diablo está metido allí. El diablo nunca dueste. A mí me metió un empujón. Sí, el titi no papa le hizo. Mire, en primer lugar, disculpen don Lino, no era con usted también en la plática. Él se metió. Y yo lo dije así porque este hombre, no, por mí, yo no guardo rencor a la gente, don Lino, pero a ver qué dice el público. Pues sí, a las pasadas mías, te disculpen, pero si no me disculpan. Lo que pasa, como dijo doña Michi también. Tengan cuidado con Lino. Ajá, y ella, mire pues, dijo doña Michi. ¿Y quién le voy a contar a ella? Está, titi. El titi, no hay vida de titi. Está, está aturdido con todo lo que está pasando con nosotros. Y más ahorita con todo esto, dijo, él no está bien, dijo doña Michi. Mire, la Marta, la piensa aceptar a ella, ahorita no piense, no sabe qué tendrá en la mente. Bueno, entonces, ya ni lo podemos hacer porque si no se le va a revolver otra vez el cerebro. No, ahorita no, porque ahorita me dieron dinero ya. Yo voy a agarrar un palo y le doy a don Lino, ya que él se anima a pronunciarme. Yo sí me voy a defender con lo que sea. Es que cada vez acá, que yo voy a seguir a Marta para pegar. Jamás. Y no ese día así, váyanse a... No seas mentirosa. Bien, así nos dijo. Bien, don Lino hasta nos dijo, ustedes no digan nada. Ajá. Cállense, por favor. Dijo usted. Y usted cállese puta, le dijo a la como se llamará Ingrid. Y vine yo y le dije, no diga así, le dijo. Esa mujercita, con todo respeto, ella me tiene bastante enojado. Bueno, pero miren pues, eso voy a platicar en otro video o lo que sea, pero ahorita yo voy a entregar billete. Me dijeron, fíjense que se recuerda, como les digo, ustedes siempre se recuerdan, de la señora Milagro. Sí. Ella dijo que quiere que vayamos a campero, que nos sentemos, que disfrutemos de un almuerzo. Mandó la cantidad de 586, pero vamos a ir allá, pero si yo pago, va a sobrar dinero, pero entonces yo pienso hacer lo correcto, dividir ese dinero y si ustedes gastan 50, 60, pues les va a quedar algo. Entonces quedamos así, como que bien calidad, va. Sí, es cierto. Entonces. Y si gastan más de lo que les va a dar. ¿Qué es? Porque comer. Pero lo bueno es que vamos a comer, porque ella lee lo que quiere que nosotros disfrutemos un almuerzo. Lo que ella me dijo es, Brian, ahí está el dinero, vayan, coman. Entonces yo dije, lo correcto es que voy a dividir entre nosotros cuatro, porque es para el grupo, nosotros. Entonces nos toca 146 cada uno. Entonces, 100 para Titi, 100 para la Celia. Y se le queda viendo todavía, Brian. 100 para la Marta. Gracias. 100 para mí. Entonces. Ahí, ¿cómo está la cosa aquí? Ahí, otro billete abajo. Ah, aquí está otro abajo. Entonces, sí, ¿cómo está la cosa aquí? Va. Entonces, Titi, le voy al 50. Y paso cuatro que estar. Ajá. Va. Entonces. Aquí, Celia, dale 46 a la Marta. De pasar el 3. No, yo le tengo que dar 46 a él. Pues sí, el resto y lo das ahí. No. Yo voy a agarrar. Es fuerza entre ella, ella y yo. Ajá. O agarren 50 cada uno, yo voy a agarrar 135. Ahí está. Agarren 50 cada uno. Te doy 50 más. Vayan. Ajá. Agarren. Y así quedamos todos. Contentos. Ajá. Pues esto es gracias a la señora Milán. Tiene usted. Que nos mandó para nuestra comida. Aquí hay todavía unos 50. Ajá. Ahí vamos a ver. No se peleen, pues. ¿Por qué están peleando ahí, pues? Ahí vamos a ver. No quedamos sencillos. De 50, ahí vamos a ver. Yo creo que tengo. No estamos peleando. Si solo estamos bien. Nosotros no peleamos. Con la Celia, gracias a Dios, no peleamos. ¿Están agarrando el pelo ahí, Oloti? Ay, no. No, con la Celia no somos de esas clases de personas que nos peleamos por cualquier cosa. No hay. Ay, que lo de la madre. Ahora si no, démelo yo le doy el de 50. ¿Ve? ¿Tiene dos? Uy, te le doy uno y mañana le doy el otro. Oye, ahí se le va a olvidar. Ahí tienes que darle cuatro a Brian. No, hombre. Ahí que agarra, que agarra, que agarra los 50. Así 150 vos, 150, 150. Gracias, Brian. Muchas gracias, Brian. Igual a Señorito Milagros, también muchas gracias a ella por lo que, por lo que ella mandó a nosotros. Que Dios la bendiga y ya es un pequeño almuerzo que nos vamos a disfrutar. Un pequeño me voy a dar bien con... Mira, comer alita. Estoy haciendo el video aquí porque a veces campero está demasiado lleno. Sí, y no se puede. Y entonces tal vez lo que voy a hacer yo, voy a tomar una foto, se la voy a mandar a ella. Y por eso estoy haciendo el video de la entrega. Pero después, ¿a qué vas a comer a campero? No, hombre, en otro lado. No, hombre, en otro lado. Suficiente pienso yo, pues, la voluntad que ya tiene. Si ustedes quieren y si no, pues, comemos siempre donde comemos allá y... Y ahí puede tomar la foto. Bueno, dijo la señora que quería que nos sentaran los miedos. Camperito y todo. Ahí se puede sentir bien, también. No, pero yo quiero comer poquito. Mira, imagínense, hemos comido bien también cuando han comprado pollo aquí. No sé, hasta bien nos sentimos relajados. Nos llenamos. Por fuerza campero, el pollo es pollo. Lo importante es que nos vendemos. Porque dice campero. Es que tiene el mismo pollo. En la cocina. Pero hoy sí. ¿Quiere ir a campero, Titi? Todavía se le quedó bien noticias donde le dio el piso. Como si dije, me voy a ver a estar. No, la señora es mensurosa. Sí, sí. Va, que se le vio a su carita algo. ¿Verdad, Lino? ¿Cuántas veces te han mandado piso? Hasta ahorita va a mandar. Hasta ahorita. Pero Titi, pero usted no pierde las esperanzas de que le envíen otra ayuda. Y la gente dice, a mí cómo me hace reír el Titi. Dice, pero no le mandan al pobre. Pero bien, Titi. Te van a mandar. Pero yo le agradezco también a la señora Milagro, que me mandó estos 150. Que Dios me la bendiga donde quiera que esté. Y que Dios le trae muchas bendiciones a su familia. Y también le agradezco por ayudar a mis abuelitos también. Porque mis abuelitos, como me dice mi mamá. Es una gran ayuda que le manda también. Ellos son muy agradecidos también. Sí, son tus abuelitos. Son los hijos de ella los que... Miren pues, lo que ella me dijo a mí es, Brian, yo lo único que les pido es que ustedes oren porque nos salga el trabajo, que nos salga el trabajo. Que no les falte su trabajo. Que tengamos siempre nuestro trabajo, me dice. Y nosotros pues vamos a apoyar a los que necesitan. Por ejemplo, una mi hija o un mi hijo está apoyando a Briselda. Cada semana le va a mandar sus víveres. Su otro hijo, el de gorra, que se ve ahí en la foto, él ayuda a los papás de Doña Noemí. Le manda sus víveres. Y la verdad que a través de todo eso, uno también cacha algo porque le dicen, mire, agárrese ahí 100 quetzales. Porque directamente de que le digan a uno, Brian, entonces tu ayuda no le mandan a uno. Uno es porque a través de una remesa que le dicen a la hija. Y no es como dijo Brian ese día, no es porque estén cobrando por el favor. Sino que es que le nace a las personas, a la persona que manda, que le dice, pongamos a Marta, porque a mí no ha pasado eso. Este, de que le mandan ayuda a Marta, que entregue y todo eso. Le han regalado a ella, a Brian y todo, pero es voluntad, no es que estén pidiendo. Que siempre nos están apoyando. Porque, mira, ahorita sí es una ayuda especialmente para el grupo. Ajá. Esto sí es una ayuda especial. Sí, pero de igual manera no se pidió. No, eso no se pidió. A ellos les nacieron querer apoyarnos. Y a nosotros nos ahorramos también para nuestra comida, gracias a la salud de ellos. Bueno, señor Milagro, verdad, gracias a usted y a su familia por apoyarnos de esta manera. Y siempre gracias, verdad, por la confianza que han tenido hacia Brian. Gracias ahí por la gran ayuda para nosotros, va a servirnos de bastante. Vamos a disfrutar un buen rico almuerzo, a la salud de su familia. Y nosotros, pues, nos vamos a despedir. Y gracias siempre. Yo le quiero agradecer un día a la señora Milagro, va, por esa gran bendición que manda hacia mi ex-suegro, va. Porque la verdad, yo más antes, cuando he tenido ahí un granito de arena, yo les he dado a ellos también. No es que porque sacarlo en caro, va, pero que me nace de mi corazón también. Cuando yo tengo, ahora cuando no tengo, pues, ¿qué voy a hacer si no tengo, va? Sí. La verdad que muchas gracias, porque la verdad ellos son unos ancianitos que ellos sí merecen. Que alguien de buen corazón los apoyen, va, en lo que puedan, en lo que tengan voluntad. Ajá, muchísimas gracias. Dios que bendiga a toda la familia de la señora Milagro, de donde quiera que se encuentre. Sí, así es. Bendiciones. Bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar entonces.